y y y y un segundo y y y y Bueno, la idea es que hablemos como chaleto de lo que es la entomología molecular forense. Esto básicamente es como una brevoca a todo lo que es como esta, digamos que es una disciplina porque integra muchas cosas. Les cuento que para la parte de insectos, lo que son insectos muertos, hay mucha parte que está adelantada, pero para la parte forense, y para los interesados, ahí estamos básicamente arrancando como investigar y a producir como datos biológicos. El anoche de hoy básicamente este sería como el orden de mi presentación, hablaría de lo que es un ADN nuclear, ADN mitocondrial. Obviamente tenemos aquí peritos, o sea, pues asumo que ya hacemos un poquitico más sobre esto, pero le enfocaré obviamente como a las características de los insectos. Miraremos cómo se hace una extracción de ADN de insectos, cómo se visualizan esos fragmentos de ADN, cómo los amplifico y cómo los secuencio, ¿sí? Y una aplicación obviamente que vendrá posterior al secuenciamiento. Entonces, ¿por qué surge la entomología molecular inicialmente? Desde una parte muy práctica, la taxonomía o la identificación de especies biológicas con base en su morfología, o en sus características externas, para muchos insectos, presentan limitaciones cuando quieran llevar mi material probatorio a nivel de especie. Recordemos que parte de la entomología forense nos da una herramienta para calcular un intervalo post-morte mínimo con base en la larva más avanzada que yo encuentre en ese cadáver. Pero obviamente tengo que relacionar esa larva a nivel de especie porque cada especie, de acuerdo a su rango, a sus hábitos y biología, y dependiendo de la temperatura y humedad de la escena del crimen, su desarrollo realmente se verá afectado en términos del tiempo. Recuerden que los insectos tienen diferentes fases de desarrollo. Generalmente le conocemos una larva o un gusanito, ¿sí? Esa es básicamente la etapa inmoda a un insecto, a partir de la cual crece en longitud, pasa a un estado de pupa, y de la pupa pasará a un estado de adulto. Obviamente, para que el cloro de IPM estamos asumiendo que el cadáver se va a mantener a una temperatura de humedad relativamente estable, hablando de las ambas que estén en el interior del cadáver, o por lo menos protegidas inmediatamente bajo el cadáver o bajo el suelo que está en el cadáver. Y esto obviamente requiere que conozcamos datos de la especie. Si no conozco, básicamente la entomología forense es precisa a medida que yo logro, por alguna herramienta, llevar ese elemento material probatorio a tipo de especie. Porque cada especie tendrá unas características que lo ubican en ese sitio de la escena del crimen, y que si conozco el ciclo de vida y la biología de la especie, podría determinar un intervalo posmorte mínimo o la primera visita entomogénica de un insecto a ese cadáver. ¿Se acuerdan? Generalmente, en nuestras geografías, que son bastante tropicales, tenemos una particularidad. Obviamente, y hablo también para el caso de Colombia, y es que debido a la gran cantidad que tenemos de zonas de vida y ecosistemas, esto permite que existan un gran número de insectos. De los cuales, obviamente, estamos, para muchos casos, recién conociendo esta diversidad, y más aún de la diversidad que conocemos, estamos tratando de entender la asociación que tienen algunas especies para poder adaptarse a hábitats humanos, sean estos urbanos, rurales o de tipo de infraestructura. Cuando una mosca es capaz de pasar de hábitats silvestres, bosques, prajeras, y convivir con el humano, será bastante frecuente su presencia en escenas del crimen. Obviamente, de la gran diversidad que tenemos de moscas, no todas, las que son de importancia forense, no todas tendrán la capacidad para adaptarse a entornos urbanos, rurales o semiurbanos. ¿Sí? Y al requerir de una identificación precisa en la parte hemorfológica, se requiere, obviamente, que el perito tenga la experticia, o que se cuente, con personal interno, con personal externo, que hace sobre la identificación a nivel de especie, es decir, un taxónomo experto en el grupo de moscas, sean de las familias california, sarcofagia, o musia. Entonces, encontrar este especialista no siempre es fácil, e inclusive si lo tenemos, la identificación de las especies puede tardar algún tiempo, lo cual puede afectar el tiempo de respuesta en un proceso legal. Para poder soltar este tipo de casos, se han planteado alternativas que pueden ayudar a complementar esa identificación taxonómica y acelerar el conocimiento de la diversidad de nuestros países y aportar más al conocimiento de la biología de las especies. Entonces, una de las herramientas que lleva más o menos unos 10-12 años en uso para estudiar de la diversidad y que se está aplicando hoy en día para tratar de aplicarlo a la identificación de especímenes de importancia forense es el uso de la biología molecular y otra realmente es la morfometría. Entonces, pasará a hablar del ADN en insectos. Recordemos que todos los organismos que son pulmonos celulares tendrán ADN. Entonces, ese ADN en los insectos tienen bastantes características que lo diferencian de un ADN de humano. Recordemos obviamente que tenemos unas diferencias en tamaño, pero inclusive si logramos reconocer manchas de este insecto, huellas que ha dejado este insecto en telas, las técnicas de ADN presentes hoy en día nos permitirían a partir de fragmentos muy pequeños, inclusive manchas biológicas que haya dejado al insecto nos permitirían identificar a ir a ese ADN y poder identificar a la especie a la cual pertenece el insecto. ¿De acuerdo? Ese ADN en insectos obviamente se compone de dos variables, una ADN nuclear y una ADN mitocondria. Entonces, el ADN nuclear en los insectos tendrá un número variable de cromosomas. Hablando más o menos que estamos tratando con de uno a doscientos veintiuno cromosomas. Entonces, contrastemos esto con lo que tenemos en humanos. En humanos tenemos veintitrés pares de cromosomas. Por lo general no existe una relación directa entre tamaño, complejidad y proceso evolutivo y su tamaño de genoma. Porque los insectos obviamente eso es una cosa altamente variable. No hay un estándar para insectos. Normalmente un cromo, perdón, un DNA nuclear en insectos tendrá la capacidad aproximada de albergar unos trece mil seiscientos genes que regulan absolutamente todo el metabolismo celular y la expresión de esta en un insecto. ¿Cierto? Hablando de tamaños, si colocamos esto en letras eléctricas, recuerden que estamos hablando de bases nucleotíricas que son anina, timina, guanina y citosina. Si lo secuencionamos todo, esto es el dato del genoma de una mosca de la fruta que es hidrosofilamela no gaste. Entonces, el tamaño de esta mosca son más o menos 180 millones de caracteres para que nos hagamos la cuenta. De esos 180 millones de caracteres, 60 millones de caracteres corresponderán a un ADN no codificante, es decir, ADN que no codifica ni para ribosomas, recuerden que los ribosomas básicamente son unidades de RNA expresadas por genes que forman órganos que están encargadas de la expresión y traducción de RNA en aminoácidos que más adelante se volverán proteínas o enzimas en una célula y que no que tienen muchos ribosomas. Y existirá una gran parte de este ADN de unos 60 millones de nucleótidos que no codifican, pero que no codifican no quiere decir que se llame un DNA de basura. Básicamente lo que nos está indicando es que es un DNA que ha perdido su función. Sin embargo, gran parte de este ADN formará parte de tendrá un papel importante en la regulación y en la transcripción y el espaciamiento interno de muchos genes, por lo cual regula la expresión y la traducción del genoma en muchos insectos de manera muy activa. Otra característica del DNA en los insectos es que normalmente en los humanos estamos acostumbrados a tener DNA diploid. Recuerden que el DNA puede tener diferentes estados. Pueden estar en estado haploido sin solamente tener una sola copia de cada cromosoma a lo cual uno lo llama 1N estar en estado diploide es decir tenemos dos copias de cada cromosoma o 2N pero en insectos sobre todo en insectos sociables es muy común por ejemplo las abejas por ejemplo la abeja reina tenga mucha parte de sus genes en estado diploide pero por parte de no génesis la abeja reina va a generar va a dar a luz a abejas obreras las cuales obviamente no serán sexualmente desarrolladas y básicamente serán una copia aploide de esa reina y existirán también insectos que tendrán más de dos copias de genomas perdón de cromosomas en su genoma a lo cual llamaremos poliploidía adicionalmente dentro de este DNA encontramos un DNA que es repetitivo si recuerdan más o menos el uso de los satélites o de los microsatélites básicamente son DNAs que se repiten en patrones patrones de 10 de 20 de 30 y que están esparcidos en la red del genoma normalmente estos patrones o este DNA repetitivo se ha usado en humanos a manera de microsatélites para poder caracterizar patrones de evolución en diferentes grupos de humanos y tratar de arrastrar migraciones entre los continentes obviamente se terminó de corroborar la hipótesis del origen de la especie humana en África parte por DNA y en insectos existe un DNA repetitivo sin embargo lo que se ha desarrollado hasta ahora de este DNA repetitivo en su forma de satélites o microsatélites es que se ha usado en organismos modelos por ejemplo en drosófilas en algunas abejas y sobre todo se ha usado mucho para estudiar poblaciones de insectos que afectan cultivos y que pueden constituir algún riesgo para la salud de las poblaciones humanas y de las poblaciones de los animales que criamos sobre todo en mosquitos se ha usado mucho para estudiar este tipo de poblaciones y mirar cómo es la migración qué tanto es el polimorfismo qué tan variables son las poblaciones pero son los individuos en cada población de tanta transferencia de variantes genómicas entre poblaciones y poder inferir información biológica tales como capacidad de dispersión sea por desplazamiento de resto por desplazamiento de vuelo y nos ha ayudado también a poder entender la dinámica de las especies invasoras de los insectos sin embargo los insectos de importancia forense no se ha desarrollado mucho y ahí podríamos tener la clave para poder detectar y asociar aplotipos o variantes genómicas o mitocondriales asociadas a localidades dentro de una especie lo cual a futuro en la entomología forense si tengo herramientas para identificar la especie nos podría decir o informar sobre posibles eventos de traslado de cuerpos eso es una tecnología que está obviamente por desarrollarse antiguamente era muy caro desarrollar microanatrices por la cantidad de trabajo en laboratorio que requería pero hay técnicas mucho modernas que obviamente son mucho más costo efectivo así que permitirían poder genotipificar poblaciones y obviamente aplicar la entomología forense y existe también un DNA satélite que en insectos está muy presente en dipteros y sobre todo en moscas y que permite sobre todo para insectos que están siendo sometidos a presiones muy grandes de control con químicos muchas veces este DNA satélite permite dispersar factores de resistencia entre un individuo que es resistente a individuos que no lo son obviamente mediante reproducción se los transfiere a la progenia manual congénero listo lo que están bien en las diapositivas básicamente son unos cromosomas de gran de saliva de mosca lo que está en la mitad es un cromosoma es un DNA es una complicación muy particular de un DNA que solamente existe en insectos y es un DNA de formación triple quiere decir que básicamente es un DNA con una cadena normal estándar doble pero que a su vez en algunos segmentos se puede asociar una región muy corta que es la que está representada por verde y obviamente la configuración triple y es bastante estable y la de abajo les está mostrando unos cromosomas sexuales obviamente en gran parte de las especies regulará como en humanos el X y el Y o el Y que es un cromosoma mucho más corto el sexo pero no es determinante para algunas especies de insectos la presencia o nuestros cromosomas básicamente lo que les quiero decir es que en la parte de los cromosomas sexuales estamos llenos de excepciones en la parte entomológica no hay como una constante bueno adicionalmente es una característica también de los insectos y más de los díperos porque se encuentran los díperos los cromosomas supernumerarios son cromosomas altamente son cromosomas que son visibles y en los cuales se perciben como unos crecimientos laterales que están representando básicamente una acumulación de copias de SNA y que permiten que el insecto tenga ciclos de vida muy cortos por la gran capacidad de síntesis de este ADN en la fase larval ¿cierto? y que se ven bastante afectados por la temperatura y la humedad del ambiente bueno y en la dama estamos observando cromosomas sexuales X y Y de unas de unas moscas de forma complementaria al área nuclear tenemos el de la mitocondria permítanme un momentico yo borro acá tenemos un DNA mitocondrial obviamente quienes están trabajando en la parte forense están familiarizados con la parte mitocondrial sabemos que obviamente es una organela de la célula que se encuentra en cerebro de forma materna y de hecho la prueba de DNA mitocondrial hace parte de unas pruebas de filiación o de básicamente filiación maternal en humanos y en cualquier organismo que sea que pruebe una reproducción sexual sin embargo aunque esto era una casi que era casi que era como una ley se ha encontrado que existen en algunos insectos mecanismos que permiten que una parte muy residual de esa de esa mitocondria que está en los espermatozoides del macho pase la barrera en la fecundación y se incorpore al nuevo al cigoto que es establemente por formar y son casos de los insectos donde uno puede encontrar DNA parental y DNA maternal no es un fenómeno muy común pero ya se está comenzando a documentar en insectos entonces básicamente recordemos que ese DNA mitocondrial es un DNA aplode básicamente es un DNA de una sola copia ¿por qué la mitocondria requiere su propio genoma? porque recordemos que la mitocondria está involucrada en todo lo que es respiración celular entonces básicamente recuerden que la respiración celular es la respiración que se da en nuestra célula que somos respiración aerobia quiere decir que es una respiración que exige bastante consumo de energía y que requiere obviamente el uso de muchas unidades por eso la mitocondria tiene muchas copias en la célula para poder producir energía en forma de de ATPs a la célula para que la célula pueda hacer absolutamente todos sus procesos metabólicos sin esto obviamente no podríamos obviamente no podríamos haber llegado como a este punto de la evolución muchas especies entonces la mitocondria básicamente es una unidad esencial para una célula y al tener su propio genoma es un genoma muy corto comparado con el del núcleo en insectos estamos hablando que tiene unos tres genes que codifican para proteínas son proteínas del ciclo oxidativo o respiración aerobia que permite que por ejemplo nosotros básicamente transformemos carbohidratos glucosa glucagón fructosa en energía pura entendida como moléculas de ATP y para poder hacer este proceso la mitocondria también tiene su propia maquinaria tiene su propio genoma tiene sus propios ribosomas que están dentro de la mitocondria que regula la la traducción y la y la expresión de proteínas y tiene una región de control que regula la replicación lo que están viendo a mano derecha de la diapositiva es un esquema de la mitocondria de una mosca de importancia forense básicamente me remito a este trículo que está en la parte externa lo que está en la parte interna le corresponderá a un protocolo de un artículo que trató como de generar unos cortes con enzimas en ese genoma para poderlo secuenciar entonces cada cuadrito de color claro corresponderá a un gen de proteínas los cuadros que están como con unas líneas transversales corresponderán a unos genes que codifican RNA de transferencia recuerden que para poder producir aminoácidos y generar proteínas ese DNA que se transforma en RNA tendrá que portar los aminoácidos esenciales y no esenciales para poder después en un ribosoma formar las cadenas largas de aminoácidos que más adelante se volverán proteínas entonces para poder hacer esto el DNA mitocondria tendrá 22 genes de proteínas una región de control que básicamente regula la replicación pero eso básicamente es un ciclo que está constantemente sucediendo y recuerden que en su mayoría se heredera de forma materna en la mayoría de seres vivos se ha documentado una transferencia horizontal ¿qué quiere decir esto? que existe esta es la posibilidad de que parte de los genomas de la mitocondria pueda salir de la mitocondria e internarse en el núcleo e incorporarse al genoma del núcleo y pasar ese cambio a los descendientes a este fenómeno se llama transferencia horizontal y para los biólogos que trabajamos con evolución es bastante importante porque nos pueden producir dificultades o nos pueden ¿cuál sería la palabra? nos pueden mascarar patrones de evolución cuando estudiamos diferentes grupos evolutivos una transferencia horizontal adicionalmente un DNA de mitocondria no está completamente formado por clones recordemos que la tasa de reproducción es alta en las mitocondrias básicamente la mitocondria es como la central de energía de la célula y constantemente la célula está produciendo mitocondrias recuerden que el DNA de forma natural puede incorporar cambios cada vez que se replica y de esta forma tendremos además de tener DNA maternal una parte inmurecidual que podría ser DNA parental tendremos una variación en el contenido genómico entre cada una de las mitocondrias de una célula y eso se le llama heteroplasmia y esto ¿por qué es importante? porque cuando yo lo secuencio si me encuentro con una heteroplasmia muy alta me generaría una incertidumbre en la asignación de bases del fragmento del gen que yo estoy tratando de secuenciar me explico más si tengo diferentes copias de un gen y la secuencio en algunos puntos tendremos una incertidumbre en las bases nucleotídicas que estaré tratando de identificar y esto requerirá que si es un fenómeno muy conocido para una especie requerirá de unos procedimientos moleculares especiales para poderse para los diferentes linajes o copias de esa mitocondria en ese individuo y poder secuenciar una copia para poder tener seguridad de que la probabilidad de cada base nucleotídica en mi secuencia de ADN sea mayor para poder tener una identificación o una caracterización molecular precisa de mi individuo ¿de acuerdo? ¿por qué la mitocondria? ¿y por qué hablando de la mitocondria? porque la mitocondria comparada con el DNA nuclear el DNA mitocondria evoluciona mucho más rápido ¿por qué? porque la mitocondria tiene una vía útil muy corta quiere decir que se tiene que replicar constantemente y al replicarse constantemente en algunas regiones de la mitocondria sobre todo en la región en estas regiones la región de control esta de color gris incorporará una gran cantidad de cambios que me pueden ser útiles o que son útiles para los virgos para poder reconstruir la historia evolutiva de un grupo de insectos ¿sí? y generalmente la usamos de manera contrastada con la del núcleo que tiene una tasa de mutación mucho más conservadora y me da otro tipo de información pero por lo general se asume que la mitocondria en la región de control sobre todo en la región de rica en adenina timina es bastante tiene una mutación bastante rápida ¿sí? y cada mitocondria y cada DNA mitocondrial tiene un ciclo de replicación propio que no depende de lo que sucede en el núcleo ¿sí? recuerden que la mitocondria básicamente es un organella que está dedicada a ciclo de respiración aeróbico en la célula y básicamente para proveer energía en la célula bueno ¿pero cómo obtenemos todo esto? entonces para obtener y me referiré obviamente como una mosca una mosca común que será como el molo que voy a usar en el día de hoy para hacer una extracción de DNA con los kits que usamos hoy en día acerca de una cantidad mínima de tejido tan mínima es que yo solamente podría requerir un par de pinzas estériles guantes estériles y solamente una pata de una mosca o una pata de una larva de mosca para realizar una extracción con un DNA de alta calidad sin embargo esto no puede hacerse en cualquier tipo de espacio el espacio donde se pueden llevar a cabo experimentos de extracción de DNA son espacios que tienen que estarse en material no poroso paredes con acabados no porosos porque básicamente cualquier residuo de DNA o de carga orgánica podría contaminar mis experimentos y obviamente amplificarían cosas que no corresponden a mi muestra el entorno debería tener aire de compresión positiva para evitar que cuando abra la puerta el aire del entorno de la parte de la parte del laboratorio entre y contamine y que se encuentre aislado de fuentes de contaminación orgánicas esta parte es muy importante sobre todo en la parte en los laboratorios de genética forense porque para tener un laboratorio de entomología forense se requeriría que fuera un espacio separado e independiente del espacio donde se trabaja con huesos ¿por qué? porque cuando uno básicamente está tratando de pulverizar ese hueso hueso osamenta se genera una gran cantidad de polvillo que contamina muestras de ADN de insectos entonces generalmente se recomienda de uso muy común que el entorno de extracción de ADN de entomología forense sea separado del de genética humana y que sea separado del de ambiental forense para evitar contaminaciones inclusive el de ambiental forense requirirnos unos unos filtros que serían básicamente casi quirúrgicos para evitar contaminación cruzada sea por manipulación o por instrumentos que contaminen las muestras ¿sí? por eso es muy importante que esté aislado de fuentes de contaminación orgánicas como solamente requerimos un un tamaño muy pequeño del tejido existen diferentes métodos que dependiendo del tipo de hábitat y biología del insecto no serán útiles entonces la primera técnica que es como la más clásica se llama la técnica del fenol cloroformo no sé si en la parte humana se sigue usando pero se usa todavía mucho en plantas porque el fenol la combinación fenol cloroformo ayuda a degradar y a romper las paredes celulares de las células vegetales y recuperar gran cantidad de células nucleicos para insectos esto también funciona porque los insectos tienen un exoesqueleto externo perdón un esqueleto externo quiere decir que tiene una cutícula bastante endurecida por una sustancia que se conoce como quitina y esta quitina puede interferir en la extracción y en reacciones moleculares posteriores entonces el uso de fenol cloroformo es bastante exitoso en insectos sin embargo dada la toxicidad de ambos reactivos el espacio de laboratorio que usa fenol cloroformo requerirá sí o sí elementos de protección y de bioseguridad tales como máscaras y adicionalmente del uso de cabinas de bioseguridad o de cabinas de extracción para obviamente tratar de forma como más amigable los vapores que generen la extracción con fenol cloroformo y evitar que queden residuos de fenol cloroformo en el DNA o en la extracción final del DNA del insecto otro método que han ido agarrando bastante agua y que tienen bastantes casas comerciales vendiéndolo es un método de extracción en silica básicamente lo que se hace es que se usa se usa una solución o un buffer de maceración que tiene sales caotrópicas que ayudan obviamente a separar macromoléculas tales como carbohidratos lípidos proteínas y ácidos nucleicos es común usarse en tiempos refrigerados para evitar que esos ácidos nucleicos sean DNA o RNA se degraden y en su punto final se pasa a la solución que ya está libre de lípidos y carbohidratos y fragmentos y residuos de organelas celulares se pasa por una columna de silica gel representada aquí por un esa partecita de un microbial y se le agrega un buffer de lavado que básicamente ayuda a que esas moléculas de DNA se asocien a los poros del buffer de silica gel permitiendo que el resto de componentes que están todavía como en solución pasen a través del dialice descarten y luego obviamente los fragmentos de ácidos nucleicos que ya serían solamente DNA se les realiza una centrifugación y una alusión final para poder precipitar y contrar obviamente con un DNA de alta calidad ¿sí? Otra técnica que es un poquitico más reciente es el uso de esferas paramagnéticas la diferencia obviamente es un poquito más costoso que los de silica gel pero se está haciendo muchísimo para poder llevar a cabo experimentos de secuenciamiento de genomas completos nucleares o metocondrioles en insectos porque permite obtener DNA con uno o con dos patas de insectos obviamente aquí hago una aclaración hablo de una pata si yo estoy haciendo extracción de DNA con un insecto que tenga el tamaño de una mosca común si mi insecto es mucho más pequeño requeriré una mayor cantidad de tejido y parte del dilema cuando manejamos insectos muy pequeños es que siempre debemos dejar un voucher o una evidencia obviamente hay que tratar de que no toda la evidencia se consuma en la extracción porque debe quedar algo alguna característica que me permita a mí corroborar por morfología y corroborablemente para efectos de tener una colección y de que ese material permanezca partes del cuerpo que permitan llevar a ese espécimen a nivel de especie entonces obviamente no es recomendable que se macere que se machaque todo el individuo en una extracción porque siempre debe quedar un voucher o una evidencia o parte de esa que permita verificar la identificación taxonófrica y con las esferas paramagnéticas se requiere mucha menos cantidad de tejido porque es un método mucho más eficiente básicamente se usan sales caotrópicas se usan buffers se usan alcohol pero en la fase final se agrega un buffer que tiene unas esferas paramagnéticas que atraen las moléculas de DNA se hace una centrifugación se descarta el resto de los otros elementos y con esas esferas paramagnéticas a heridas en el fondo del vial se hace una ilusión final entonces obtenemos un DNA de mucha más calidad y de mucha más concentración con la misma cantidad de tejido o inclusive con menor cantidad de tejido pero tienen un constitucional y se requiere que uno tenga una gradilla para microtubos de 1.5 mililitros con imanes de neodimio que permitan realizar este protocol entonces eso obviamente incrementa un poquitico los costos de aquí pero obviamente son kits de alta eficiencia para extracción de DNA así mismo existen kits caseros con buffer de macerado que permiten extraer DNA de insectos pero que no son recomendables para almacenar DNA durante largos periodos de tiempo entonces aclaro acá porque no tengo como el material después de la extracción este DNA se tiene que almacenar a menos 20 grados centígrados y siempre se recomienda obviamente depende como del alcance en el laboratorio que se guarde una copia de SNA o una alícuota de SNA en ultracongeladora a menos 80 grados centígrados o que como alternativa se guarden tarjetas tipo FTA la misma tarjeta tipo FTA que uno usa para colectar fluidos biológicos se está usando para colectar DNA pero hasta el momento no conocemos que tan estable sea a lo largo del tiempo almacenar una tarjeta pero la teoría dice que si usted lo almacena y lo sella y está obviamente en un entorno de aire seco libre de hongos y libre de luz ese DNA podría durar muchísimo tiempo pero obviamente estamos todavía como midiendo la efectividad de esas tarjetas a largo plazo o sea 10, 20, 30 años bueno pues básicamente la entomología molecular es el uso de ADN ARN y proteínas las secuencias de estas para poder estudiar especies de importancia en forense el estudio básicamente que comprende básicamente comprende describir la variación interna de cada región estudiar cómo se intercambian los genes entre poblaciones tratar de identificar variantes poblacionales únicas tratar de limitar especies que por morfología son complicadas de obtener tratar de identificar especies que morfológicamente se parecen pero que por tener pero que al parecer tienen variantes locales que permiten que hacen pensar a los datos no más que pueden tratarse de especies diferentes o especies crípticas entonces el uso del DNA nuclear y el mitocondrial permite identificar especies crípticas y obviamente darles un uso forense si lo tienen y con las proteínas o con los aminoácidos también es otra forma de estudiar teniendo las secuencias de esto cómo difieren las poblaciones de insectos y cuánto puede usarse qué caracteres pueden usarse para identificar adicionalmente ampliar un poquitín con la información mediante la expresión del RNA usted puede para algunas más cosas de importancia ponerse lograr datar molecularmente la edad de una larva o de una pupa o de una mosca y con base en eso identificar la especie y poder inferir un tiempo de desarrollo de ese individuo y con ese tiempo de desarrollo si ha estado asociado al cadáver poder inferir un traslado post-mortem mínimo esto obviamente requiere que se desarrolle para cada especie porque la parte de expresión de los genes sobre todo de genes de desarrollo varía de especies y obviamente requiere que uno básicamente genere los mecanismos para poder amplificar cada uno de esos genes y relacionarlo con elaboración de ciclo de guía y eso debería hacerse para cada especie pero obviamente apenas estamos tratando como de encontrar los genes que nos den como esta señal de ciclo de guía entonces hablemos de cromosoma lo que están viendo acá bueno aquí estoy haciendo mosca doméstica pero la mosca es una mosca de la familia sarcofágena entonces los cromosomas también se pueden utilizar para estudiar inversiones cromosómicas traslocaciones y es otra forma de poder caracterizar especies y poblaciones y poder encontrar tipos o variantes locales que nos permiten identificar procedencia o traslado por mórtel de ese cádaro si la encontramos asociada al cádaro entonces lo que están viendo acá es el cromosoma de la mosca de la fruta son cromosomas politénicos e inclusive con los cromosomas uno puede identificar por los patrones de bandeo especies muy cercanas entonces otro uso de la entomología molécula forense mediante cromosmos usted puede utilizar por patrones de bandeo especies muy cercanas identificar traslocaciones o inversiones a nivel poblacional las traslocaciones e inversiones cromosómicas en algunas moscas pueden estar dando otorgando diferentes tipos de adaptación a los cambios es decir que la mosca pueda colonizar zonas más altas zonas más húmedas zonas más calientes zonas más frías y eso básicamente se puede estudiar de forma muy inicial tratando de ubicar inversión y traslocaciones cromosómicas sin que esto requiera un secuenciamiento de la región entonces ahorita estamos mirando que para acá para mosca escarabos obviamente hay número en insectos el número de cromosomas es altamente variable miren que la mosca doméstica tiene 12 cromosomas mientras que en California tenemos 10 y 2 sexuales que tienen en mente mucha más influencia de los sexuales acá que en desde la parte mitocondrial perdón desde la parte nuclear y mitocondrial aparte de usar los cromosomas y las placas que se ensamblan con esos uno puede usar la información contenida en las secuencias de ADN o sea ya mirando como de nivel de nucleótidos uno podría evaluar ciertas regiones ¿de qué depende el uso de cada región? de la pregunta de investigación entonces son de muy común uso en en el DNA nuclear el uso de las regiones ribosomales básicamente es una región que básicamente codifica parte del ribosomal núcleo que es la 28S un espaciador interno que es el ITS2 un factor de elongación que es el EF esos tres harían parte del DNA que no codifica o DNA que no llama basura ¿sí? y un gen que se usa mucho para identificar a nivel de especies el gen que básicamente es responsable en drosófila melanogáster de la coloración blanca de los ojos pero en otras moscas de otro tipo de funciones y se llama gen white o white gene ¿sí? hay un montón de marcadores obviamente en nombre pero dependerá como de la pregunta y en la contraparte mitocondrial se usan las regiones citocromo oxiasa 1 citocromo oxiasa 2 ND5 un gen que codifica para el RNA de transferencia del aminoácido se me fue el nombre del aminoácido leucina y el gen citocromo que no lo coloqué acá entonces paso a la siguiente hace más o menos como unos casi 20 y pico más de 25 años hubo unos investigadores que se dedicaron básicamente los primeros estudios con mitocondrias era tratar de más que secuenciar era tratar de identificar mediante comparación entre genomas de la mitocondria cuáles pueden ser las regiones que tenían un uso potencial para insectos entonces hace unos 25 años se logró comparar programados de genoma mitocondrial o mitogenoma de las moscas lucilia sericata lucilia ilustres y formia regina y se logró identificar que existían dos regiones altamente variables que presentaban características que permitían identificar especies y poblaciones que básicamente eran la región de citocromo oxidasa 1 y citocromo oxidasa 2 para esta región desarrollaron obviamente formas de amplificarlo entonces con base en este artículo los autores propusieron un código de barras de la vía ese código de barras permítanme un segundo yo como este código de barras permite permite que usted pueda identificar una vez la mayor cantidad de especies de antropodos en el planeta incluyendo los de importancia forense de antropodos me yo trato entrar acá para poder ver el video que se llama español que se llama el video que se llama México está muy decidido a participar porque México es un país mega diverso y nos interesa mucho contribuir en el inventariado de la biodiversidad las instituciones como con las instituciones y con radio están apoyando este proyecto y se ha hecho una red de investigadores que participan en particular puedo mencionar al Ecosur al Instituto de Biología donde nosotros trabajamos en la paz que son los precios de la red de los cuales estamos trabajando por coordinar a los investigadores de las instituciones mexicanas ahora el es un inventariado digamos de nuestra universidad utilizando un marcador molecular para la identificación taxonómica por un lado es muy importante acceder a la biodiversidad a nivel genérico no nada más a nivel de especie o a nivel de cosas técnicas sino también a nivel genérico Doctor Andrés no se ve nada solamente ok espérame yo como hago para conectar ok ya espérame un segundo que no había compartido recogido por favor si se escucha ¿se escucha? ¿se escucha? si se escucha doctor el proyecto código de barras de la vida o código de barras del ADN es un proyecto colaborativo interinstitucional internacional iniciado en Canadá en el cual México está muy decidido a participar porque México es un país mega diverso y nos interesa mucho contribuir en el inventariado de la biodiversidad las instituciones como Conacyt y Conavio están apoyando este proyecto y se ha hecho una red de investigadores que participan en particular puedo mencionar al Ecosur al Instituto de Biología donde nosotros trabajamos y al CibNor en La Paz que son los tres nodos de la red y los cuales estamos trabajando por coordinar a los investigadores de las instituciones mexicanas ahora el CibNor de barras del ADN es un inventariado digamos de nuestra biodiversidad utilizando un marcador molecular para la identificación taxonómica por un lado es muy importante acceder a la biodiversidad a nivel genético no nada más a nivel de especie o a nivel ecosistémico sino también a nivel genético valorar bien nuestras especies solamente tenemos descritas en el mundo un millón y medio de especies pero faltan muchas por describir este proyecto nos va a permitir describirlas las que faltan en muy buena medida además el proyecto está formando una gran base de datos abierta al público en internet en la cual va a estar toda esta información accesible en forma amigable va a haber una fotografía de cada especie de cada ejemplar en el que se basa el código de barras su mapa de distribución y la base de la información molecular entonces es un proyecto muy importante para la conservación porque necesitamos nuestro inventariado más completo y así tener mejores políticas de manejo y conservación entonces yo creo que es una contribución de los investigadores hacia lo que la sociedad requiere saber de la biodiversidad la presentación la presentación ¿Qué es la entomología? Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, básicamente, se usa un fragmento de la mitocondria, que es el citoclomoxidasa 1, porque ha probado que en insectos tiene dos elementos de variación. El primero es una variación intraspecífica, o sea, entre diferentes especies. Entonces, generalmente se separa de la variación intraspecífica, bueno, intraspecífica es entre individuos de la misma especie, y que existe una separación entre la variación de individuos de la misma especie respecto a individuos o muestras de otras especies que yo haya colectado. Y esa separación o ese distanciamiento entre ambas diferencias se llama como un salto en el barcón o barcón en el grado. Cuando tengo esta, mi insecto o mi evidencia tiene un marcador de este estilo, yo puedo hacer un barcón. Y básicamente me está diciendo que la especie tiene una huella única que la identifica y que la diferencia de otras especies de moscas o insectos que se le puedan parecer a simple vista por morfología. Aún así, existen casos en insectos donde, por ejemplo, si tengo especies de moscas que son muy cercanas entre sí, porque son especies que morfóricamente son muy parecidas y que las poblaciones entran en contacto frecuentemente y no han estado durante mucho tiempo, existe la posibilidad de que ese salto en el barco o esa diferenciación entre lo que es diferencia entre especies de una población y diferencia entre individuos de diferentes especies se sobrelapan y no tienen un barco. Entonces, generalmente, para poder sopesar con ese tipo de eventos se recomienda generar secuencias de dos regiones de la mitocondria y de un marcador nuclear para poder contestar resultados cuando tenga un sobrelapamiento de la variación intraspecífica y de la intraspecífica en distancias genéticas. Entonces, yo me había quedado, bueno, me voy a adelantar un poquitico. Para poder obtener, a partir de ese ADN que extraje la pata del insecto y obtener secuencias de ADN, debo llevar a cabo una visualización de esos fragmentos por electroforesis. Yo creo que ya están en la parte de forense, saben que es una electroforesis, entonces no vamos a tener como en esa parte. Y los fragmentos se amplifican por una técnica que se conoce como la PCR. Entonces, retomando la extracción, extrajimos la pata, se maceró, se hizo un análisis celular, se clarificaron los fragmentos, se purificaron, se visualizaron por electroforesis y se cuantificaron por espectrofotometría. ¿Cierto? Adicionalmente, para poder obtener fragmentos de mi gen o de mi región de interés, se aplica una técnica en biología molécula que se conoce como reacción en cadena de la polimerasa o por sus siglas en inglés, PCR. El fundamento de esta técnica básicamente consiste en emular el proceso de replicación de ADN in vitro. Entonces, esto requiere que yo tenga precursores de ADN, timina, guanina y citocina, que se conocen como nucleótidos, mi muestra de ADN original, o sea, DNA del núcleo y la mitocondria, unas regiones complementarias que flanquean o que básicamente están rodeando la región de interés que se conocen como primers o cebadores, cuya función básicamente es indicarle o servirle como de banderín a la enzima, replique el ADN, donde debe comenzar a polimerizar o a replicar ese ADN. Entonces, estos segmentos que se conocen como cebadores o primers son diseñados específicamente para cada región. Una de las ventajas de la iniciativa Barcode es que permite trabajar con marcadores de uso o con un diseño general, porque son regiones bastante conservadas como los extremos, que permiten su amplificación de forma muy fácil, en teoría. Dependemos como de la calidad de la muestra en una gran cantidad de insectos y de seres vivos. Entonces, para muchos seres vivos se usa el mismo tipo de cebador o de primers. Cuando la enzima encuentra, el cebador comenzará la replicación, ¿cierto? Entonces, se le llama como una región de extensión donde se permite la producción de muchas copias, casi de forma logarítmica, a la cantidad de copias de DNA que iniciaron. Y esto permite su secuenciamiento. Esto inicialmente se hacía teniendo como varias varias juguetas a diferentes temperaturas porque ese DNA requiere que se desnaturalice o que se abra la cadena para que se dé un alineamiento, un annealing del cebador con el primer, del cebador con la enzima que es una DNA polimerasa y luego implementa una producción del fragmento o una extensión. Esto se tiene que hacer varias veces y para este fin existen hoy en día equipos que se conocen como termocicladores de punto final. Básicamente es un equipo que permite programar bloques de temperatura y tiempo de forma repetitiva que permiten que en ese tubito de 1.5 microlitros que tiene agua, soluciones de ópera que estabilizan la enzima, cofactores de la enzima para que se pueda activar, precursores de nucleótidos, DNA y cebadores de la enzima se pueda hacer una replicación de ese DNA. Entonces básicamente se manejan bloques de cálvar que básicamente desnaturalicen ese ADN permiten que los cebadores se alineen con la región complementaria y permiten que la enzima comience la síntesis, sea una síntesis y elongación de cada cadena de ADN que se produce y posiblemente una desnaturalización. Todo ese proceso que acabo de describir se replica unas 22 a 35 veces de forma constante que eso lo controla la máquina y al final tenemos unos fragmentos que se pueden evaluar por la electroforesis. Entonces recuerden que la electroforesis funciona debido a que el DNA tiene una polaridad. Pues cualquier molécula en la célula carbohidratos, proteínas, así o no creen, pues tendría siempre una polaridad. y cuando coloco una de estas moléculas en una matriz que en este caso es una agarosa, que es una matriz porosa agarosa rodeada por un buffer que conduce electricidad, ese DNA migrará del polo negativo al polo positivo y dependiendo del tamaño migrarán primero los fragmentos que tengan un menor tamaño, obviamente porque pueden migrar mucho más fácil por esa fuerza y por ese potencial eléctrico y básicamente mi experimento funciona o sé que funciona cuando obtengo fragmentos del tamaño esperado que yo había calculado que se amplificaran y eso obviamente lo mío se observa en acá cada muesca dentro de este gen de agarosa se llama un pozo y el primer pozo generalmente corresponderá a un marcador de peso molecular que me indica con bandas el fragmento DNA por peso que está migrando y más o menos por acá sería como unos 350 pares de bases cada uno de estos fragmentos entonces obviamente la muestra fue positiva para las la prueba fue positiva para las muestras uno dos y tres porque tengo fragmentos visibles la seis la siete la nueve la diez la once y la once que es un control negativo que no tiene básicamente trato se usa para poder detectar si la contaminación durante la preparación de las muestras el once y el doce que es un marcador que es un control positivo para mirar si obviamente mis muestras están dentro del mismo tamaño que el control positivo ese es el corresponde a unos primers del marcador CO1 y se hizo con mosca de importancia de la familia California y Sarcofagia ¿sí? posteriormente esos fragmentos se purifican y en muchos casos se hidrofilizan y se despachan en el caso de Colombia se despachan en el caso yo creo en Medellín en Medellín se secuencia en Bogotá se secuencia o por cantidad por número muchos 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 grupos universidades despachan estas muestras afuera del país obviamente hay una regulación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que regula mediante permiso de exportación cuántas muestras salen del país porque finalmente es viva y aquí no están mandando afuera y posteriormente el proveedor o laboratorio que lo secuencia nos envían los archivos que básicamente corresponden a lecturas para cada base esto básicamente es un cromatograma o un electrofenograma de un secuenciador capilar un secuenciador por electroparesis capilar ¿cierto? donde cada lectura corresponderá a una base por aparte y en términos de barcode la variación de estas bases cuando se evalúan y se transforman a color me da como unas barras donde cada color en escala de grises corresponderá a avenina timina guanina y citosina y cuando los alineo me generan códigos de barras básicamente esto es un código de barras un barcode para cada especie básicamente como la huella única de cada especie dentro de un fragmento de la región CO1 que es un gen de la mitocondria de cada especie que están viendo acá listo adicionalmente la entomología molecular requiere que nos conozcan bastante de la biología y de la evolución de la especie entonces para poder entender las especies que están hoy se requiere que entendamos básicamente cómo fue que evolucionaron y por qué están donde están por qué viven donde viven por qué comen lo que comen y qué caracteres comparten y qué caracteres las diferencias y cómo se hizo la evolución de cada uno de esos caracteres inicialmente las aproximaciones de biología evolutiva y en cladística y en filiogénes que básicamente la concepción de patrones evolutivos se basaban en el uso de la morfología y de la ontogenia de cada individuo pero eso presentaba un montón de un conjunto de caracteres muy limitados para la pregunta que se estaba tratando de resolver y más aún cuando uno trataba de evaluar periodos de aparición o adaptación de especies obviamente apoyado con presencia de fósiles y hoy en día si es una combinación de lo que nos dan diferentes marcadores de moléculas aparte de este cromo oxidado con marcadores nucleares y evidencia morfúrgica para poder construir y entender las especies inclusive algunas de importancia por ese y pueden tener patrones y tener más herramientas para poder diferenciar y generar claves taxonómicas que permitan su diferenciación desde una parte práctica cuando uno devalúa un material un elemento probatorio en una escena de crimen basado obviamente en un insecto bueno adicionalmente les muestro acá por ejemplo lo que están viendo en la diapositiva son diferentes variantes poblacionales de una larva que está distribuida en Centroamérica y mediante técnicas moleculares generalmente para la identificación de larvas en la epidioptera o en mariposas nos basamos en patrones del cuerpo de la larva pero en el caso de esta especie cuya distribución abarcaba varios valles en Costa Rica tenía como hundidos a los taxónomos y mediante el uso de DNA mitocondrial y la región barcó se puede establecer que estas variantes pertenecen a la misma especie ¿qué problemas potenciales tendremos con el uso de las secuencias? que en los insectos y sobre todo en monstruos de la familia Sarcofagia y California como no las tenemos todas descritas y no tenemos caracteres para poderlo identificar es muy común que cuando hacemos estudios de diversidad para caracterizar un área nos encontramos con especies que a simple vista son muy parecidas o especies que básicamente son especies nuevas sobre las cuales no tenemos ninguna clave o herramienta para poderles identificar porque nadie las conoce entonces el uso marcador de moléculas nos permite primero detectar especies cercanas entre sí y tratar de evaluar cuál pudo haber sido la historia evolutiva o sea quién fue primero si A, B o C o cuál dio origen a B o cuál dio origen a C entender cómo pudo haber sido históricamente el proceso que dio origen a esas especies entender cómo básicamente si las poblaciones están en contacto cuáles son las variantes poblacionales que están obviamente causando ese polimorfismo que hace que las especies se parezcan entre sí y poder entender también qué marcadores y qué caracteres me ayudarían a delimitar mi especie en este caso la especie B y poderla diferenciar de las especies A y C ¿sí? bueno originalmente ya las especies la el uso de especímenes y restos o vestigios de estos dependiendo como del estado de descomposición del cable se ha hecho sobre todo en Asia en Europa aquí en Colombia se ha hecho pero con biomodelos el laboratorio de entomología por ejemplo de tecnológico científico lo ha hecho con biomodelos y básicamente lo que uno trata es buscar obviamente la alarma más avanzada y como pasa en la alarma más avanzada parte va para morfología otra parte que se fija y se sacrifica va para entomología molecular pero siempre se requerirá para cada zona de vía del país donde estemos que lleguemos a cabo primero un estudio de diversidad para poder conocer qué es lo que tenemos y tener herramientas para poder científicar con base en una herramienta porque obviamente la herramienta funciona pero hay casos en la cual la herramienta requerirá de marcadores auxilios que permitan básicamente separar especies o dar un glencio con más precisión de cada especie porque tengan en cuenta que un cadáver en descomposición básicamente atrae una gran cantidad de moscas es un ecosistema temporal y a medida que el recurso que es el alimento se modifica por la descomposición cambiarán las especies de moscas y visitarán el cadáver y obviamente sería muy importante que tengamos la asociación de entomofauna durante la asociación cadáverica para contar con más elementos de especímenes y obviamente elementos moleculares para poderlo reconocer y aplicarlos en las siguientes escenas de crimen que acontezca en la zona se espera que obviamente el uso inicial de estos marcadores acorte el tiempo de identificación y permita que la entomología forense se democratice en el sentido que si tenemos ya unas instalaciones paramolecular permitan que usemos herramientas moleculares para identificar insectos con base en otro tipo de aproximación que es la entomológica bueno entonces recordemos lo siguiente para poderlos usar la variación de introspeed tiene que ser muy baja me debe permitir identificar inmaduros o partes de esto exudias individuos que estén como secos fragmentos de pata de cabeza ese marcador que yo escoja puede ser K1 pero si no funciona tiene que ser otro pero debería cumplir las mismas funciones debería también identificar especies cercanas que morfología son básicamente lo mismo no requerirían un entrenamiento de especialistas obviamente sí para reconocer las familias pero no para llevarlas a mil de especie y el uso de marcadores o versiones estándar que use Colombia Venezuela el resto de países del mundo me permitirá comparar resultados y conectarlos con otro tipo de bancos de datos ¿cierto? y básicamente la pregunta cuando tiene una mosca es esta yo no sé qué es cuando me muestran esto dígame que es yo digo como que así como simple vista no sé qué es pero si lo secuencio si le puedo decir qué mosca puede ser o a qué se puede parecer y eso básicamente era como lo que tenía propuesto como para mostrarles el día de hoy no sé si tenemos preguntas dudas muy atento aquí tengo preguntas qué pena que no las había leído Javier está preguntando ¿qué tan importantes son los insectos para el medio ambiente y cuáles son los insectos que más aportan el medio ambiente entonces aquí tenemos que separar varias cosas recordemos lo siguiente los insectos prestan un papel importante al medio ambiente y depende como el tipo de alimentación o sus actos alimenticios dependerá su papel en un ecosistema entonces por ejemplo me saldrá aquí un poquitico del ámbito forense entonces por ejemplo una gran parte de los insectos que visitan flores son polinizadores en ellos vamos a reconocer gran parte de las moscas gran parte de las abejas avispas abejorros gran parte de los chinches hormigas y cucarachas y libélulas cualquier insecto que se puse sobre una flor es potencialmente un vector mecánico del poren y por lo tanto será considerado como un polinizador ¿cierto? dentro de este grimeo grande los simenócteros y lepiócteros o sea abejas polillas mariposas abejorros son los polinizadores más prolíficos porque son los que más visitan flores y también deben incluir a las moscas siendo las de importancia forense las que también se ponen sobre las flores y también visitan visitantes florales tanto de flores como de hongos moscas bueno estos son los polinizadores existe otro gremio que son básicamente los insectos que reciclan materiales y nutrientes en la naturaleza entonces tenemos a los insectos que básicamente son insectos que son descomponedores tenemos descomponedores de madera descomponedores de seres vivos básicamente moscas de importancia forense o moscas carroñeras moscas de preabora son básicamente recicladores de nutrientes dentro de los descomponedores porque básicamente si no existieran descomponedores ni hongos viviríamos sobre una pila de basura y de cadáveres entonces las moscas de importancia forense son fundamentales para reciclar la materia y cuando hay importancia forense recuerden que no es únicamente lo médico legal cualquier insecto o mosca que sea carroñero que sea coprófago que sea carnívoro o depredador es altamente importante para reciclar la materia en un ecosistema entonces tenemos depredadores depredadores obviamente sin depredar insectos obviamente había un montón de plagas de otros insectos que no podríamos regular entonces ellos se regulan tenemos depredadores tenemos carroñeros tenemos los que comen carne viva los que comen carne muerta los que comen estiércol los que comen madera son recicladores sin reciclaje no tienen tecnología pues vivíamos lleno lleno de plagas y basura tenemos polinizadores tenemos depredadores básicamente los insectos son altamente indispensables en un ecosistema ¿cierto? y los que más aportan que tirilla los polinizadores y los descompone pero obviamente aportan todos ¿qué pasa? de todo el tamaño el tipo de vuelo es complicado estudiarlos Javier y no siempre desde la ecología tenemos como una relación clara y definida de cuál es el rol de un insecto de hecho un insecto puede tener muchos roles y todos son importantes entonces te diría que todos son importantes obviamente bajo mi perspectiva de entomólogo no sé si alguien tiene más preguntas que quiera escribir o que quiera hablar por el micrófono ¿Vas a ir a ver lo de otro chiste? ¿O no? ¿Cómo? No, no, no no escuché ¿Aló? 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 creo que Manuel nos hicieron preguntas muy buenas noches doctor Andrés yo creo que bueno no hay más preguntas en este momento igual esta conferencia virtual va a estar colgada en nuestro canal de Youtube por allí también pueden escribir sus preguntas y se las haremos llegar al doctor Andrés López del Tecnológico de Antioquia perfecto entonces no, sino más pero no sé ¿cómo? creo que entonces más bien como que nos hagan las preguntas por el chat yo las voy contestando también pueden realizarlas por el chat estoy aquí revisando y no no, yo tampoco estoy viendo fuera de la primera pregunta que que realizó el compañero de Panamá el compañero Javier sí porque aquí revisando el chat no veo no veo no no veo preguntas entonces eh quedo atenta a preguntas o dos que tengo con la presentación y pues espero seguirlos viendo por acá más adelante bueno muchísimas gracias doctor Andrés bueno con el doctor Andrés vamos a estar también en el curso especializado de entomología forense que lo realizaremos prontamente y y enviaremos las respectivas publicidades que nos va a acompañar como parte del grupo de profesores en este curso especializado particularmente para desarrollar todas estas destrezas habilidades y y aumentar el conocimiento en torno a esta especialidad médico legal correcto bueno entonces no siendo más yo me despido les de obviamente una feliz noche para todos y quedo atento a las respuestas que tengan de las preguntas que pasen una buena noche hasta luego bueno feliz noche doctor Andrés gracias gracias